Con nuestro senador, ladies and gentlemen, from Japan, Takahito Mura! Takahito Mura! Hola gente de Japón, aquí ha venido mucha gente de Japón poder ver más que a Takahito quizás, a Yusuri, Takahito Mura, sexto, ayer en el programa, cortó, dos fallos. A ver, porque es bastante solvente Takahito, ¿eh? Vamos allá. Comienza la final, Grand Prix Barcelona 2014. Vamos allá. ¡Ay, Takahito! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ah! Cuadruple-tole, triple-tole, coordination, perfecto. Un grado increíble. El fantasma de la ópera. ¡Vamos! ¡Come on, Takahito! ¡Otro cuadruple! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Olé! ¡ genial! Cuádruple tango, bravo. ¡Bravo! ¡Ai, ai, ai! Cuádruple acción, bravo. ¡Machima! 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 Este sequens... ¡Machima, Takahito! ¡Ok! ¡Machima! ¡Machima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!